Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana tenemos un grupo importante de noticias de moda y belleza, así que comencemos. The Fashion Network.com, Latin American Fashion Summit, se convierte al digital y cancela su edición en Cartagena. Por medio de una carta, Estefanía Lacayo y Samantha Tams, cofundadoras de Latin American Fashion Summit, dieron a conocer la difícil decisión de anular la edición física del evento de este año, prevista esta edición para el mes de noviembre en Cartagena y optar así por el canal digital. Tenemos también Barrio Latino, se estrena en el canal digital. La Concept Store colombiana Barrio Latino, que reúne más de 25 marcas y diseñadores latinos, incursiona en el canal digital. El lanzamiento oficial de la tienda en línea tuvo lugar la semana pasada, a tiempo para la celebración del Día de la Madre. De la misma web, Avon invierte en Colombia en medio de la pandemia. Avon desembolsa más de 6.400 millones de pesos, unos 1.000.000 de dólares en ayudas y subsidios en Colombia, mientras retiene el talento humano y mejora las condiciones de sus vendedoras afiliadas o representantes. También de Fashion Network, Christian Dior abre un pop-up online exclusivo para Emiratos Árabes Unidos. Christian Dior ha abierto un pop-up online solo para clientes en los Emiratos Árabes Unidos. Dior llamó a la nueva tienda digital su primera boutique digital efímera, desarrollada exclusivamente para los Emiratos Árabes Unidos. De la misma página, Alibaba lanza una plataforma outlet para los excedentes de lujo. El gigante chino del comercio electrónico Alibaba Group Holding Limitada ha lanzado una nueva plataforma de lujo, enfocada a los jóvenes consumidores. El objetivo es vender los excedentes de inventario que las marcas de lujo han acumulado tras las órdenes de confinamiento debido a la pandemia. Leemos de Fashion Network. Argentina extiende la cuarentena hasta el 24 de mayo y amplía la apertura en casi todo el país. A través de un decreto de necesidad y urgencia, el presidente argentino Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 24 de mayo y la entrada en una cuarta etapa en todo el país, menos en el área metropolitana de Buenos Aires. Continuando con Fashion Network.com, desde el sector argentino de la indumentaria piden aplazar la fecha del Día del Padre. La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria pidió a la Secretaría de Comercio Interior que evalúe la postergación del Día del Padre, fecha que en Argentina se celebra siempre durante el tercer domingo de junio. De la misma página, el Salón de Relojería Base World renuncia a la edición de 2021. Los organizadores de la Feria de Relojería Base World anunciaron el pasado jueves que no realizarán la edición de 2021 del Salón tras haber cancelado la de 2020 debido a la pandemia del coronavirus. La supresión de la cita había generado un gran número de cancelaciones de expositores en un evento que ya pasaba por dificultades. Leemos también de Fashion Network, las próximas pasarelas serán digitales. Pasarelas virtuales, una propuesta que no es ciencia ficción sino una nueva modalidad a la que se suman semanas de la moda como la de México que empiezan a gestionarse para sortear los golpes del coronavirus y respetar las medidas de seguridad sin renunciar a presentar en pasarelas las nuevas propuestas. Y en una última noticia de Fashion Network.com se abre la convocatoria para el próximo Hot Sale Argentina. Los próximos días 6, 7 y 8 de julio se llevará a cabo en Argentina una nueva edición de Hot Sale, uno de los eventos de descuentos en e-commerce más importantes del año. Y a partir de ahora se encuentra abierta la inscripción de las empresas que quieran participar. Leemos de cnnespanol.cnn.com COVID-19, ante la nueva realidad llega una moda más realista. Y comienza con estas preguntas, ¿una moda más realista? ¿Cambian los tamaños de las tallas promedio? ¿Se acercarán más a la de la mayoría de las mujeres? Como sabemos, el mundo está cambiando vertiginosamente en los últimos meses en todos los aspectos de la vida, debido a esto a la crisis de COVID-19. Uno de estos cambios es la tendencia a las tallas grandes. En los últimos años ha tenido el ejemplo y apoyo de mujeres como la guapísima modelo Plus Size Ashley Graham, que sin duda ha abierto el camino para que se aceptaran con todo entusiasmo las mujeres curvilíneas de talla Plus. Leemos de france24.com Cambiar a la sociedad a través del pelo natural. La cantante Shingai trabaja en su nuevo sencillo Tambores de Guerra, y desde su confinamiento llama a cambiar la sociedad desde el cabello. Lo mismo piensa Kelly Masol, fundadora de Let's Secrets de Loli, quien nos recuerda la popularidad que otorga llevar el cabello natural. Pasamos al universo.com con el titular La moda tras el COVID-19. ¿Cambiarán nuestros hábitos de consumo? Tras semanas de confinamiento, en abril se conmemoró en numerosos países la Fashion Revolution Week. Este movimiento surgió tras el derrumbamiento en 2013 del edificio Rana Plaza en Bangladesh para reivindicar importantes cambios sociales y medioambientales en la industria de la moda. En estos días, en medio de un gran debate sobre el futuro del sector, son muchas las preguntas que se formulan los directivos de las grandes compañías. Deben adaptarse a la situación que vivimos, tanto a corto como a largo plazo, y repensar una buena estrategia para su futuro. De Expreso.ec, Cristina Mag, la nueva moda luego del COVID-19. La productora y editora de moda quiteña da su punto de vista sobre el cambio que sufrirá el mundo de la indumentaria luego de la pandemia. Ella se pronunció al respecto de la sustentabilidad, diseño local y comunicación digital. Asuntos que están cada vez más ligados y que se han convertido en las vertientes principales para crear moda e indumentaria. Desde casa, Cristina enseñó también su visión del mundo y su cercanía con los creadores locales que, pese a la crisis, buscan reinventarse. De lanacion.com.ar, ¿cuál moda en tiempos difíciles, nuevas prioridades y recursos diferentes? La descompensación global que ha provocado el COVID-19 tiene, entre muchos efectos, el de haber alterado el orden temporal general, tal como transcurríamos y creíamos poder preverlo. Tanto nuestras incontables cronologías individuales y grupales, como los cronogramas colectivos, los tiempos sociales y la medición del registro histórico, fragmentado en años, decenios y siglos. La crisis ha envuelto al planeta en el inicio del primer año de una nueva década. Sobrecarga así de simbolismo el momento de cambio que ha precipitado y su magnitud lo sella con tal nitidez que cabe preguntarse si lo que en realidad está marcando no es el verdadero comienzo del nuevo siglo. De prensa.com, la moda se viste de sostenibilidad. La moda es la segunda industria más contaminante del planeta y se estima que emite más carbono que los vuelos internacionales y el transporte marítimo juntos. Consumir mucho y desechar rápido es la base del modelo del fast fashion que ha imperado en la industria de la moda y que ahora está en entredicho. En un titular de gq.com.mx La sustentabilidad en la moda según algunas de las marcas más importantes. Hasta hace poco la sustentabilidad llegó a formar parte del diccionario por el que se rige la industria de la moda y a convertirse en parte importante de la esencia de las marcas. Pues no es ningún secreto que el consumidor se preocupa más cada día por el origen de los productos en los que invierte. El usuario ha evolucionado. Ahora se ha convertido en un comprador responsable e informado o mejor dicho en un comprador inteligente. Un factor crucial para el cambio de la cadena de influencia de la moda. Antes las firmas eran quienes imponían tendencias y dictaminaban qué era lo que estaba en boga. Pero hoy día las casas creativas se interesan más por lo que el cliente busca y se inspiran en las necesidades y los gustos del cliente. Pasamos a laopinion.com.co Colombia Moda será la semana de la moda digital. Tras evaluar distintas alternativas y nextmoda, los organizadores de Colombia Moda, una de las semanas de la moda más importantes de Latinoamérica, se realizará de manera digital. El evento que cada año se realiza en la ciudad de Medellín en esta ocasión se realizará entre el 27 de julio y el 2 de agosto con el objetivo de apoyar el sistema de moda en estos momentos de crisis mundial donde dicha industria ha sido una de las más golpeadas. Pasamos al orden mundial.com con la noticia La opresión del ideal de belleza De Venus a las Kardashian Desde las esculturas de mármol clásicas hasta la delgadez de las pasarelas de los años 90, los ideales de belleza han cambiado constantemente a lo largo de la historia. En la actualidad la diversidad es canon, pero la belleza sigue asentada en uno de los estándares opresivos para muchas personas. Además, las dietas, el ejercicio o la cirugía estética no siempre garantizan alcanzar los objetivos. ¿Nos dirigimos hacia un ideal de belleza más inclusivo o estamos perpetuando unos estándares inalcanzables? Y en una última noticia del día del heraldodemexico.com.mx Moda, belleza y protección El último capricho de la moda Los cubrebocas, que ahora son el accesorio más hot del ámbito de la moda con muchas marcas de lujo sacando su versión. Con el COVID-19 muchas industrias se han visto afectadas económicamente y la industria de la moda no es la excepción. Pareciera que la fabricación y venta de mascarillas podría llegar a ser un nicho de oportunidad interesante. En algunos casos, las mascarillas ya están haciendo parte de campañas de branding con compañías como Disney y NBA. Probablemente será un mercado segmentado en donde habrá mascarillas para hacer deporte, otras para el frío, para las playas, mascarillas elegantes, etc. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.